Dice David Morrell Jr. que él tiene lo que los demás no tienen para ganarle a David Benavides. Él quiere a David Benavides y usted lo sabe y todo el mundo lo sabe, pero él dijo yo tengo lo que los demás no tienen. El valor y los tengo bien puestos. Cuando usted escucha que alguien diga que los tiene bien puestos, se refiere a eso, a lo que ponen las gallinas, eso mismo, los redonditos, los huevos. Serán suficientes los huevos y el valor para derrotar a David Benavides. Eso dijo Morrell, miren esto. Sé que lo puedo ganar a David porque tengo simplemente todo lo que han perdido con él no tiene. ¿Me entiendes? Es el valor.